Damas y caballeros, le hicimos labores de esta bonita manera, si señor Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Ella y yo Natalia nos acompañan esta noche, vamos a chingarnos este tema sabroso, esta noche dice así Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar damas y caballeros, vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Vamos a bailar damas y caballeros, hoy la ronda chingona de mi compadre Contigo otra vez Esta noche Para mi compadre El famoso El famoso cholo Viene con sabor Cumbia Viene esta noche Viene esta noche Viene rrrrr Viene con sabor Vamos a bailar Oye como te hace Viene con la araña Vamos a acompañar Esta noche El famoso facho Viene con sabor Esta noche viene Sale con sabor Vamos a bailar Cumbia Cumbia Viene con sabor Esta noche Para mi compadre El famoso El famoso Y con la araña Viene con sabor Viene con la araña Este santo de cito Lleva un sabor Cumbia Cumbia Viene con sabor Cumbia Viene con sabor Cumbia 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 Esta noche Esta noche para Para mi compadre El pelón Viene bien El pelo Producción Es el pelo Viene con sabor Viene con sabor Viene con sabor Llamados Oye que bonito Suena mi niño Oye que pacante De los sonidos Viene con sabor Viene con sabor Viene con sabor El famoso El famoso El famoso fechambre Viene con el pelo A mis compadre El famoso Mosca Sabor Viene con sabor Viene con sabor Esta noche La mucca Sabrosa Viene con sabor Sale con sabor Esta noche Vamos a bailar Esta noche Uno, dos y tres Todos los perros Callequeros Contigo otra vez El famoso Chava Arrón El famoso De crea Viene bien Sale morir Esta noche Cumbia Siempre Viene con sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche Porque no somos No somos de ti Ni mucho menos de acá Yo de noventa Cuando venimos Venimos a bailar Siempre en cuanto más Hola, qué bonito Qué bonito Tiene con sabor El famoso Jonas De pequeñas mamis Viene con sabor Esta noche Viene con sabor Y cinco estrellas Organización Organización Pointer En la dieciséis Vamos a bailar Chama Dos Viene con sabor Hago listo Ya se va Mi tema Esta noche Hago listo Ya se va Mi tema Sí señor Damas y caballeros Hasta ahí Nada más El bonito tema Fondo musical Sí señor Oye 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 Oye